Todo esto no es una ficción, porque estamos delante de la lente prestigiosa y sabia de don Roberto Rossellini. Un artista que nos va a llevar ahora al encuentro de Carola, al otro lado, al whisky. Un momento whisky, sí. Pero, viste, vos decís, no es ficción, pero medio que nos convierte en estrellas la lente de Rossellini. Rossellini. Él sí. Y hoy, cuando hables después de esa historia que trae Rossellini, va a derramar una lágrima, porque todo tiene que ver, en el fondo, con su época. Claro, son sus tiempos esos, ¿eh? Exacto. La gente no se da cuenta de la edad de Rossellini porque no tiembla la cámara. Claro que no se da cuenta. La imagen está, pero... Sí, pero detrás hay un hombre con mucha experiencia, hay muchos años de experiencia. Bueno, chicos, salud, brindo así por ustedes. Y voy ya a todo porque no llevo así, ¿no? Nos enseñó el maestro Gaste. Sí. Salud. Salud. Y voy a arrancar, vos dijiste una bomba. Sí. No sé, puede ser una bomba, hay que ver si... Puede terminar siendo una bomba. Hay que ver si detona, ¿no? Hay que ver si detona. La apreté, la apreté, la apreté, no quiere contar. No, 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 no. Te lo voy a dejar así como una incógnita, ¿viste? Una figura en negro, así, porque no voy a dar el nombre. Una incógnita, diría un candidato. Mira, ahí tenés ahí, para que ustedes reflexionen, porque no voy a dar el nombre, pero sí les voy a contar que la UIF Argentina recibió información de alguna también agencia de investigación financiera europea acerca de una cuenta sospechosa en Liechtenstein de 14... Liechtenstein. Sí. Muy bien. ¿Lo dije mal? No. Estoy admirado. ¿Cómo corregísme? Porque acá el jefe de la pronunciación sos vos. No, no, no. Liechtenstein. Liechtenstein. Ya me corrigieron, un amigo me corrigió Grabois, me dice es Graboa. Ah, bueno. Y a mí me dicen que no, que es catalán. No, no, no. Ah, creo que es Grabois. Pero me dice Chequealo, me dijo mi amigo, que es muy purista. Chequealo. Que es catalán, además. Chequealo vos. Que es que nos cuente cómo se pronuncia. Bueno, dije Liechtenstein, una cuenta sospechosa. Vamos a preguntarle a Bilota. Claro, debes saber. 14 millones de dólares perteneciente a un ex ministro menemista y su hijo. Yo no les voy a decir el nombre. Qué capacidad de ahorro. La cuestión es que esto está generando por los pasillos de Comodoro Pi un poco de revuelo. Pero ya llegó a Comodoro Pi el tema. Y lo saben, lo saben. Bueno, hay que ver si alguien quiere hacerse cargo del tema y, como me dicen por ahí, ponerle el cascabel al gato. ¿Eh? No te ríes. No te ríes. Ponerle el cascabel al gato. ¿Cómo se le pone el cascabel? ¿Cómo es? No sé dónde se lo pone. ¿Vos qué sos? Yo que tengo gato, creo que en el cuello. ¿El cascabel? Sí, claro. Sí. ¿De dónde sino? En el collarcito, ¿no? Del cascabel. O sea, estamos viendo quién le pone el cascabel en el collar a un señor que ahorró 14 millones de dólares en Liechtenstein. Y tiene una cuenta en Liechtenstein. Cuyo nombre no sabes. No, 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 ni te lo voy a decir. Su nombre, está el nombre de él y su hijo o uno de sus hijos. No me lo, no lo sé ni te lo voy a decir. No, 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 no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no, ya te digo esto. Bueno, vos adelantaste la segunda parte del whisky de hoy y dijiste una historia fascinante, no sé si fue esa. Esa me adelantaste algo, preste atención a esta historia. Sí, porque es fascinante y vamos a viajar a Austria. Bueno, primero vos dijiste, murió el hijo de un señor que se llamaba Fritz Mandel. Mandel, no sé cómo se llaman. Mandel, supongo. No, porque no tiene, no tiene, no hay E. Mandel. No, claro, claro. Mandel. Que era hijo de este señor que estamos viendo en pantalla. Ese era su padre que llevaba el mismo nombre, Friedrich, pero le dirían Fritz. Fritz Mandel. Sí, sí. Y este hombre, porque esta historia es fascinante, austríaco, nace en Austria y es dueño, porque la hereda de su padre, de una importantísima fábrica de armamentos y municiones, que tengo el nombre, Hinterberger Patronen Fábrica. Y no sé cómo lo estoy pronunciando. Así, como lo dijiste. Hinterberger Patronen Fábrica. Fábrica, con K final. Sí, sí, sí. Fábrica. Que vendía armas y municiones, bueno, en principio a la milicia nacionalista austríaca, bueno, y después a Alemania, ¿no? Seguía proveyendo armas y municiones, sobre todo a Alemania. Al Reich. Exactamente. Hasta el año 40, donde la fábrica es tomada y el hombre se va de Alemania. No, en realidad la fábrica es tomada, en el año 40 llega a la Argentina. Pero vamos a hacer un pase por su vida romántica, porque muy fructífera, cinco matrimonios. Y uno de ellos, nada más ni nada menos que con Hedy Lamarr. Acá lo necesitaríamos a Estiletano, por ejemplo, sentado ahí. Mirá, ahí la vemos. Miren, miren, miren. Miren esa belleza. Hedy Lamarr originalmente se llamaba Heidi Keisler. Ella era austríaca. Rossellini que sabe de actrices hermosas, de dictaminos hermosas. Sí, 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 mirá lo que son esos ojos. Mirá lo que son esos ojos. Austríaca ella también, y en 1933, filma nada más ni nada menos que una película romántico, un drama romántico, erótico, que se llamaba Éxtasis. ¿En el 43? ¿Sí? ¿Dijiste? No, en el 33. Ah, en el 33, perdón. 33, sí, sí, sí. Antes de conocer todavía al que sería su marido, Fritz. Fritz Mandl. Filma, y en esa película, un desnudo, imagínense. Estamos hablando de 33, chicos, no estamos hablando hoy, ¿no? Que es una pavada. 1933. Fritz se enamora de ella, se casan... Explícale a Monseñor Aguer que es una pavada, un desnudo. Bueno, sí, perdón, Monseñor. No hablábamos juicios de valor. Estamos así, estoy muy prolijita hoy. No hablábamos juicios de valor. No, 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 es verdad, no, no es periodismo, no es periodismo, verdad. Bueno, se casa con nuestro amigo Fritz, que parece que era bastante posesivo y celoso, y manda acá, la leyenda, ¿viste? Que hay mucha leyenda buena acá. Manda a comprar todas las copias disponibles de la película, hasta que se aviva que hay un tano, bastante bíbaracho, que le vendía copias subtituladas en varios idiomas, este ya me está vendiendo cualquier cosa, pero fue muy tormentoso ese momento, tanto que Hedy Lamarr huye a Francia y después se va a Hollywood, donde sí ahí adopta el apellido este Lamarr, que era mucho más vendedor para Hollywood que Keisler, ¿no? Claro. Imagínate, llega a la Argentina, en la Argentina, porque la fábrica... Mandel. Mandel, sí, no, de eso se separan varios matrimonios más. En la Argentina, varias versiones también, algunos dicen representante del nazismo en la Argentina. No sé, su hija, Pupé Mandel, desmiente esto en una entrevista que da a Página 2 en un momento, dice, no, 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 si mi madre, de hecho, había sido perseguida por el nazismo, esto no tiene nada que ver, viene acá a ayudar, tenía muchos amigos militares, ya había visitado la Argentina a ayudar a fabricaciones militares, a la formación de fabricaciones militares, asesor de Perón, estamos hablando 38-40. Y después de Perón, ya después del 43-46. Sí, sí, y después se queda en Buenos Aires. Trae a Buenos Aires algo que no van a poder crear. Tenemos la foto del Rolls-Royce con Hedy Lamarr, andaba, era el único que podía andar en un auto inglés por Berlín, imagínate... En la época del nazismo. Claro, imagínate, bueno, porque tenía... Un permiso especial para andar con un Rolls por Berlín en momentos en que Alemania estaba en guerra con Inglaterra. Imagínate, un auto inglés, ni hablar, ahí tenés, ese es un Rolls-Royce Phantom 3er Drophead Coupé, así que supongo que le podrías tirar la cajota para atrás. No podemos ver de nuevo la foto anterior, qué bonito. Sí, sí, mirá lo que es. Ese auto llegó a la Argentina. ¿Qué decís, Pancho? Espectacular, ¿eh? Espectacular, imagínate manejar eso. Ese auto llegó a la Argentina. Mirá, mirá lo que es ese auto. Y parece que, o sea, ¿se acuerdan de Donati, un vendedor de autos? Se lo vendió a un coleccionista que finalmente en 2015 lo vende en la casa Bonhams de subastas por nada más ni nada menos que unos 600 mil dólares. Sabiendo que era un auto con historia, ¿no? Hedy Lamarr había tal vez estado detrás de ese volante, de ese, ¿no? Supongo que tendría el lado derecho. ¿Detrás del volante o de acompañante? Y era una mujer sumamente, sumamente viva e inteligente. Así que no me sorprende que haya manejado eso. Ella le manejaba a Fritz. Ambos. Creo que tenemos una foto nada más de un castillo, del famosísimo castillo Mandl en la cumbre. Creo que tenemos... Ahí lo ves, ahí lo ves, que todavía está en pie hoy. Creo que si te fijás podés reservar y quedarte algunas noches ahí. Vi que Julio estaba tomado. Y también vos que conocés Mar del Plata... Sí, eso es en la cumbre. Esa casa la alquilaba, ese castillo, Hugo Anzorregui en la época... Exactamente. ...en que era secretario de inteligencia durante la era Menem. Y dicen que hasta Carlos Menem ha visitado el lugar. Y algunas reuniones. Y en Mar del Plata vos lo debés ubicar en Alem y Rawson. Una casa parece que es impresionante, con cinco chimeneas, una cosa de locos. De ahí vivió mi amigo Carlos Infante. ¿Y conociste la casa? Conocí la casa. Ah, mirá qué sortudo. En la calle Alem y Rawson. Este no lo conocí. Sí, bueno. Después te cuento y vos me contás. De las cinco chimeneas. ¿Hubo producción acá de alguien? Jorge Eduardo. Yo estuve trabajando mucho. ¿No? ¿Te hubiese trabajando mucho? Sí. Nos vamos. Salud. Panchito, Carola, hasta el lunes que viene. ¿Con quién nos vamos? Y nos quedamos con Pablo Sirven. Hablemos de otra cosa en un diálogo interesantísimo con el actor Mike Amigorena. Hablemos de otra cosa en La Nación Más ahora. Nosotros el lunes que viene a las 10 de la noche en Odisea. Aquí también en La Nación Más. Chau. Buenas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!